Sí, ¿viste que hay engaños en las...? O sea, ¿cuernos? Hay cuernos, ¿no? En la vida hay cuernos. En la muerte de los cuernos nadie se salva. Eso dicen que nadie, algunos se tienen que salvar. Yo tengo la sensación de que me estoy salvando, ustedes dicen que soy un nabo. Eso es re de corneta. Eso es re de corneta. ¿Vos sentís que te salvaste de los cuernos? Yo tengo la sensación de que me estoy salvando. ¿Vos decís que nunca te engañaron a vos? ¿Nunca tuvieron algo con otro? En mi relación actual que lleva 22 años. Un montón. Entonces digo, tengo la sensación de que no. De que no, de que ella no... Siento que ustedes tremen mirando como... Pero lo hago un total. ¿Y querés que te contemos? Tenés la sensación que ella nunca, nunca, jamás pensó... Ay, cómo me gustaría estar, no sé, Fernando Carlos, ponele. No, pará. No quiero dar nombres, pero ponele que se le ocurra... Es verdad, sin pensar en alguien. Siento que puede pensar, uy, qué bueno está ese chabón. Me gustaría estar con él. No, esa segunda parte no me gusta. Pero, ¿pensás que le puede pasar? Creo que le puede pasar, sí. Sí. Pero la pensás, no. Trato de no, de no pensar. Ahora, porque hay veces que los engaños son, bueno, qué sé yo, se enganchó con otra persona. Sí. No le gusta al que está, pero pasó. Sí. Y bueno, y le metió los cuernos o no, pero en definitiva sucedió y encontró otro amor en otro lado, la persona y ya. Sí. Pero hay otras veces que parece que tienen como saña. O sea, es que me contó una persona que le presta, no viven juntos, le da al novio la casa para que se quede, para que se quede él. Ella vuelve antes del trabajo y lo encuentra con una mina. En la pileta del edificio. La casa de ella. ¡Oh! En el amenity. En el amenity. En el amenity. La casa de ella. Y encima los vecinos. Lo que digo es, hay engaños que no son solo engaños, no es que, uy, se enganchó con otro, sino que encierran cierta hazaña, cierta cosa prohibida. A veces te cuentan que vos decís, che, pero este no es que engañó, este es una mala, es mala madera.